Te voy a dar un tip infalible para que los tenis ya no huelan mal. Si ya no soportas el olor de los tenis de tus hijos, te diré tres maneras para quitarlo. Necesitamos bicarbonato de sodio, bolsas de té, un limón y un pelapapas. Está comprobado que el bicarbonato de sodio absorberá todo el mal olor, solo coloca una cucharada adentro de los tenis y déjalo reposar por tres días. La otra opción es con sobres para té de cualquier sabor. Colócalas adentro de los tenis y espera dos días. Otro tip es quitarle la cáscara a un limón y colócala en los tenis y así perderán el mal olor. Con estos tips pondrás solución a esos tenis apestosos. ¡Suscríbete al canal!